Bueno, entonces, hay tendencias que todo eso que habla la Biblia, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, todo eso ya no lo vemos tan lejano. Si hay hermanos que viajan, sabe que usted pasa por un lugar, había vacas comiendo en el campo, ahí, todo eso, de repente ve una máquina emparejando el terreno, pasa los tres meses y ve levantado un tremendo edificio, una fábrica que usted no sabe ni cómo lo hicieron, porque ahora los materiales se hacen prefabricados, se llevan, se montan con grúas, y uno miró un terreno pelado y pasó, pero no puede ser, en esta ruta no había nada, y ve un tremendo complejo, es impresionante lo que se hace, es impresionante. Mire que yo viajo seguido y no termino de sorprenderme cuando veo lo que está sucediendo en las rutas, de repente en campos desolados aparecen tremendas edificaciones. Cuando estuve en España, hermano Montenegro, él fue el que me dijo que el guía turístico de un tour que había a Jerusalén, conversando con él, le dijo que era pastor y le contó que nosotros los cristianos tenemos los ojos puestos en Israel porque el Señor dijo, mirá la higuera y mirá los demás árboles, que nosotros tenemos que mirar lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Bueno, le dijo que ya el templo de Jerusalén, ya está, los materiales ya están hechos, los paneles para edificar el templo, está todo listo, dijo. Falta solamente que alguien dé la orden. Pero le explicó que con piezas numeradas se fueron haciendo y está distribuida en diversos países para que los terroristas, si llegan a descubrir no lo vayan a destruir. Así que dijo, el día que den la orden, con estos aviones que hay ahora, estos Hércules, de todos lados van a volar, llevar las piezas, y dijo, no es cuestión ni de años, dijo. Es cuestión de un mes, quién sabe, un poquito más, y el templo puede estar levantado. Saben que hay países subdesarrollados como nosotros que para levantar una casa empezamos a los 20, 25 años y nos llevan para Santa Mónica y todavía faltó revocar una pared, ¿no? Pero los países avanzados no es así. Ya mi padre, antes de morir, alcanzó a trabajar en una fábrica de eso donde los paneles, las paredes de las casas, ya tiene instalación de teléfono, eléctrica, de televisión, de gas, de calefacción, todo está incluido en los paneles de la pared. Los levantan con grúa, conectan esos caños y en un rato está una casa levantada, ¿no? Las competencias que hicieron en Estados Unidos, las últimas que hicieron, se tarda 70 minutos en dejar una casa lista para evitar, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? 70 minutos. Así que, usted ve cuando hacen esas competencias de fabricantes de casas, llega un camión, bajaron el piso y entraron a parar los paneles y otro ya está poniendo el techo. Es impresionante, hermano, ¿no? En un rato ya corrió el primero con la llave lista, cerró la puerta y todo, ¿no? Bueno, ya está el piso hecho, ya está lustrado y todo, usted no precisa hacer nada, ya está todo. No es como nosotros estamos con clavos rompiendo el revoque para traer un cable, para poner el teléfono o la luz. No, ya está toda la instalación hecha. Bueno, si una casa puede levantarse en tan poco tiempo, ¿cuánto más en ese proyecto que hay para levantar el Templo de Jerusalén? Ya está todo tan avanzado. Hermano, que el diablo no se engañe, que quién sabe si no vas a apagar la luz, o que él sabe que le queda poco tiempo. Que nosotros tenemos con nuestra lámpara encendida, sabiendo, no dejándonos llenar la cabeza, quién sabe qué va a ser dentro de 10 años cuando te muera. Tenemos esa bendición de poder ser transformados, o no abrir y cerrar de ojo, y todos esos problemas que nosotros tanto nos ocupamos, en un instante van a desaparecer. ¿Amén? Gloria a Dios. Hacemos una pausa, Hermano, porque tenía que parar antes, pero estaba interesante el tema. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar un poquito, hermanos. Estamos con el capítulo 14, entonces, en el nombre del Señor. Ya hemos terminado un comentario, un poquito extenso fue, pero era necesario que comentáramos bien un poquito sobre la bestia. Así que ya tenemos medio definido. Esta bestia es la misma que tiene relación con la última que ve Daniel, aquella bestia tremenda que representaban los distintos imperios, y que ya lo estuvimos estudiando en su oportunidad. Vamos al capítulo 14. Después de esto, mire aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como diarropistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos ya tenían su sello, como lo vimos en el capítulo 7 y el verso 3. Cuando decían no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayan sellado los 144.000. Y ahí especifican las tribus y todo. Creo que ya hicimos el comentario cuando estábamos hablando del capítulo 7. Siguen al cordero, son primicias, son las características. No hay mentira y son sin manchas. Capítulo 14, verso 6, después del paréntesis de la alabanza y del cántico sobre el monte de Sion, cántico de victoria, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. La visión del ángel volando desde el cielo tenía el evangelio eterno. Es lo que comentábamos recién que en aquella lectura que hicimos del capítulo 12 de la mujer que da a luz el hijo del varón, no era el nacimiento del evangelio. Aquí tenemos otra confirmación más. Vi que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios. ¿Por qué ángel? ¿Por qué un ángel predicando el evangelio? Se entiende que en este tiempo no son los ángeles, es la iglesia la que tiene el deber en este tiempo de predicar el evangelio. Pero como la iglesia ya fue arrebatada, no hay en la tierra un predicador, una persona llena del Espíritu Santo para poder anunciar las virtudes del Señor. No se olvide que el evangelio debe ser predicado con esa gracia, con esa unción del Espíritu Santo. Y como la iglesia fue arrebatada, congregaciones y desviados y vírgenes sin aceite, posiblemente queden una gran cantidad. Pero faltará esa fuerza para predicar. Y entonces, en ese momento que la iglesia es arrebatada, vamos a encontrar en varios pasajes de la Biblia que aparecen ángeles con distintas proclamas. En este caso, tenía el evangelio eterno. Y decía, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió. Ahí vemos un segundo ángel con otra proclama. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, quiero decirle que aquí ya tiene el anticipo. Mire usted lo que sucede en el capítulo 17 y 18. Cuando usted lee el capítulo 17 y el capítulo 18, ahí encuentra la caída de Babilonia detallada. Es lo que hablé muchas veces, que hay una declaración, pero después hay una ampliación con detalles de eso. Como en la creación, vemos en el capítulo 1 la creación, en el capítulo 2 de Génesis, la ampliación de los detalles, aquí ve, capítulo 14, verso 8, la proclamación del ángel. Cayó la Babilonia, el juicio ha llegado y se terminó. Pero en el capítulo 17 y 18 tiene todos los detalles de la caída de Babilonia, especificado cuál fue el motivo de su juicio, por qué Dios la condenó, por qué sucedió todo eso. Vamos a dejar la explicación, quién es la ciudad de Babilonia y cómo está representada en este pasaje. Vamos a dejarla para cuando lleguemos a los capítulos 17 y 18. Un tercer ángel, ya encontramos ya al tercer ángel. Lo siguen con... Usted tiene ahí en la cartilla, hermano, para su ejercicio, para anotar o describir los mensajes que los respectivos ángeles tienen. Tercer ángel con una gran voz de advertencia, que si alguno adora a la bestia y a su imagen, no solamente si se coloca la marca, si adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca o su número, su mano o en su frente, él también va a participar de esos castigos. De la ira de Dios será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que aquí está la paciencia de los santos y de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y hay una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras siguen con ellos. Amén. Aquí está la paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. A veces uno piensa, bueno, ¿cómo será eso? De repente hasta piensa como espectador sería lindo ver, pero más dichosos son los que han partido, están con el Señor, que no van a pasar por esa experiencia de la gran tribulación ni todos esos sufrimientos y calamidades que van a venir sobre el mundo entero. Tienen la dicha de estar descansando ya de sus obras y los trabajos que han hecho no están perdidos, conservan la recompensa de esos trabajos en el nombre del Señor. La tierra cegada. Miré una nube blanca y sobre la nube uno sentado, otra vez la visión de la venida de Cristo. Una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esta es una. En el verso 17 tiene otro ángel que también se le da una hoz aguda, ejecuta la voluntad de Dios. El templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque en la hora de cegar ha llegado pues la miez de la tierra está madura. Esto habla de Mateo capítulo 13 que vendrá el día que el Señor va a enviar los ángeles son los cegadores. Recuerdan que el Señor va a separar los buenos de los malos. La hora del juicio de Dios llegó y salió del altar otro ángel, verso 18 y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, o sea, a ese ángel que salió con una hoz. Mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Aunque todo esto parece tan difícil y medio imposible de interpretar, pero le doy una interpretación muy sencilla. Vamos a leer capítulo 63 de Isaías verso 3 Isaías ve la visión profética justamente de este pasaje que es la victoria de Cristo en la batalla de Armagedón. Vamos a ver Isaías capítulo 63 lo tiene usted allí en su Biblia perdón en la cartilla lo tiene anotado Isaías capítulo 63 verso 3 es un poema especificado proféticamente futuro ¿quién es este que viene de Edom de Borra con vestidos rojos este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder la respuesta yo el que hablo en justicia grande para salvar dice que este es un cántico que cantaban los judíos proféticamente ya profetizando la venida del Señor ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado lagar he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo lo pisé con mi ira y lo soñé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de los redimidos ha llegado y miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira con mi ira hoyé los pueblos y los embriagué mi furor y derramé su sangre aquí tiene este el lagar es el lugar donde se ponen las uvas ¿no es cierto? para ser pisadas bueno en este en este pasaje de la escritura como encontramos aquí mete tu voz se le dio la orden al ángel porque los racimos de la tierra las uvas ya están maduras se refiere a que el tiempo se cumplió de que los juicios de Dios vengan sobre la tierra las uvas representan las naciones y las personas que no aceptaron ese poder del evangelio en este pasaje leemos Apocalipsis capítulo 19 verso 15 hablando ese pasaje de Apocalipsis 19 del 11 en adelante es el pasaje de la descripción del Señor con sus ejércitos celestiales viniendo para la batalla de Armagedón Apocalipsis 19 15 de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios todopoderoso en su vestidura y en su mundo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores amén es figurativo no vamos a pensar que el Señor va a venir a pisar vino a pata no, no, no tengo que pensar eso pero es una figura que así como el hombre pisa y parece que en ese pisar bueno, saca el vino y después se sacia que así toda esa hambre y sed de justicia toda esa injusticia que han cometido los hombres sobre la tierra el Señor vendrá el día que dice el apóstol Pablo en breve aplastará Satanás bajo vuestros pies ¿no? porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y en el día de la venida del Señor toda esa hambre y sed de justicia de tantas injusticias que estamos pasando aquí en la tierra viene ese día del Señor el Señor pisa el lagar las uvas en el lagar y dice la sed del Dios todopoderoso ¿no? esa sed de justicia pronto va a ser saciada ¿no? aquí lo encontramos en Isaías en ese cántico profético ¿quién es este que viene? lo muestra al Rey victorioso volviendo de la batalla ¿no? ¿quién es este? dice yo yo el poderoso no hizo falta que nadie me ayude nuestro Dios sabe defenderse solo ¿amén? a veces algunos le quieren dar una manito al Señor pero el Señor es bastante grande a veces hermano sabe lo que dijo mi esposo hermano sabe lo que dijo mi hijo sabe lo que dijo el Señor ya lo sabe y a veces pelea con toda la familia para defender a Dios déjelo que el Señor se defiende solo ya el Señor lo va a tomar en su mano confíen en el Señor esperen en Él Él lo hará ¿amén? gloria a Dios podía contarle unos cuantos testimonios pero la hora ha pasado como Dios se encarga de defender a los suyos pero eso es solo el anticipo aunque tengamos que pasar alguna injusticia que pareciera que Dios no nos defendiera confiamos en que viene el día de la venganza de nuestro Dios mía en la venganza dijo el Señor yo pagaré ¿amén? gloria a Dios entonces dejamos ya con el final de Apocalipsis 14 20 dejamos para entrar en el capítulo 15 si el Señor lo permite mañana a las 7 en el nombre del Señor ¿amén? así que dejamos ya sentado en este día la explicación del capítulo 12 con un paréntesis y un panorama general desde el comienzo de la nación israelita hasta la persecución de los santos capítulo 13 estuvimos explicando de la bestia el dragón la bestia y el falso profeta dando los versículos que significan las 7 cabezas los 10 cuernos la bestia que sube del mar la bestia que sube de la tierra ya son los poderes políticos religiosos del anticristo y de la bestia para el tiempo del fin también que en este pasaje las advertencias de la predicación del evangelio eterno y una descripción muy sintetizada de la venida del señor en la batalla de Armagedón como lo leímos en 1414 hasta el 20 y hemos finalizado en ese capítulo ahora vamos a orar al señor hermanos y si el señor lo permite mañana a las 7 estamos reunidos en el nombre del señor amén ahora en que el señor siga fortaleciendo mi garganta estoy un poquito mejor pero todavía me cuesta hablar pero que para mañana voy a estar bien nos ponemos de pie oramos vamos a aprovechar que está el pastor Abel Gómez que nos dirija en oración gloria a Dios y vamos a despedir la clase en el nombre del señor gloria a Dios oramos hermanos amado y querido padre de amor y misericordia muchas gracias señor te damos porque tú has estado señor guiando a tu siervo para que pueda estar el señor ministrando tu palabra señor y estos hermanos que están preocupándose señor por aprender por absorber señor las enseñanzas que tú puedes estar preparando sus vidas para que puedan ser útiles todos aquellos que están señor reconociendo a través de la enseñanza padre gracias te damos glorioso y amado señor y prepara señor el día de mañana para que sea una reunión maravillosa donde pueda estar tú llegando a los corazones a través de la enseñanza gracias padre y bendice y guarda y fortalece a tu siervo en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios que dios bendiga dios bendiga a los hermanos alcanzaron la fotocopia de erica o faltaron esta noche en el nombre del señor amén gloria a dios cualquier hermano que desee en su corazón esté elevando una oración a dios pidiendo la bendición para que el señor en esta noche nos guíe hermanos valdo tapia nos dirige en oración amén gloria a dios gracias señor amén gloria a dios aleluya bendecido sea tu nombre señor gracias padre que adoramos te bendecimos amén gloria a dios bien hermanos los que tienen la cartilla que hemos entregado para continuar con el estudio esa cartilla estamos en el capítulo 15 de apocalipsis así que busquen la cartilla donde dice capítulo 15 arriba de allí estamos continuando en esta noche en el nombre del señor amén leemos así la sagrada escritura libro de apocalipsis capítulo 15 vi en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de dios vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de dios y cantan el cántico de moisés siervo de dios y el cántico de cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras señor dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos rey de los santos quien no temerá oseñi glorificará tu nombre pues solo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de dios que vive por los siglos de los siglos y el templo se llenó de humo por la gloria de dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles amén tenemos entonces capítulo 15 verso primero la el panorama de lo que estamos viendo el lugar es en el cielo capítulo 15 verso 1 lo primero de todo vi en el cielo que vio otra señal no se olviden que estamos en paréntesis de los eventos no es cierto quiere decir que va relatando lo que va sucediendo se siente de repente hace paréntesis para explicar la preparación o el anticipo de lo que viene a continuación en este momento estamos en el paréntesis entre lo que habíamos visto de los las trompetas y cuando se estaba por tocar la última trompeta se toca la última trompeta se forma un paréntesis para explicar la mujer y el dragón toda aquella recopilación de la historia desde el comienzo hasta los días de la gran persecución el cántico de los 144.000 la advertencia la predicación del ángel con el evangelio eterno todo esto está explicando lo que sucede al tocarse la séptima trompeta y todavía tenemos el capítulo 15 que está explicando la preparación para derramarse las siete plagas posteras así que estamos ubicándonos y en la visión esta que muchas veces hemos explicado y que lo haremos tantas veces hasta que los hermanos lo entiendan o ya lo aprendan casi de memoria no es cierto no haría falta que lo dibujemos que ya cada uno lo tenga en su mente para cuando conversa con alguien sepa donde donde está hablando en qué momento estamos hablando desde el sacrificio de Cristo estamos hablando desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés o la inauguración de la era de la gracia con el derramamiento del Espíritu Santo hasta el tiempo donde los muertos sin Cristo resucitan primero luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire aquí se inicia ese periodo llamado de la gran tribulación la gran tribulación así que estos eventos que estamos viendo los siete sellos los siete sellos las siete trompetas las siete trompetas y las siete copas estamos justamente ahora en este momento estamos comentando esto las siete copas de las plagas postreras estos estos son los eventos que constituyen constituyen los juicios que Dios derrama sobre la tierra son los juicios que Dios derrama por eso usted va a ver que esa multitud dice habla de los juicios de los juicios de los juicios sobre los que no aprovecharon la oportunidad de la gracia ayer leíamos segunda tesanonicenses cuando hablábamos de la bestia que hay quien al presente lo detiene una vez que la iglesia fue arrebatada el Espíritu Santo sale de en medio que estaba frenando la actividad satánica y vimos ese despliegue del dragón de la bestia y del falso profeta ¿no? y vimos entonces como a partir del arrebatamiento de la iglesia se inician esos eventos aquí arriba estamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo ¿no? luego vienen las cenas de las bodas del cordero y el regreso triunfante con Cristo aquí estamos al final de los siete años de la gran tribulación se produce ese evento de la batalla la batalla de tanto tanto que se nombra a veces la batalla de Armagedón Armagedón lo tenemos en este en este cuadro gráfico lo tenemos en esta parte porque la parte de arriba va diciendo todo el antiguo testamento desde la creación toda esta parte en este gráfico que tenemos aquí Adán y Eva la caída la maldición la promesa ahí caen donde se forman de Caín y de Abel y se juntan los hijos de Dios se llegaron los hijos de los hombres viene el juicio del diluvio sigue, sigue, sigue y estamos nosotros aquí cuando fue que Cristo resucita el día de Pentecostés estamos siguiendo los eventos tal cual los estuvimos narrando y los periodos de las diferentes iglesias que están muy bien preparados ¿no? tiene algunos pequeños errores porque en un cuadro tan tan grande de repente se cometen algunos errores las faltas de ortografía que ven ustedes es porque lo hizo un hermano brasilero que no dominaba demasiado bien el castellano pero tuvo la voluntad de hacérmelo y regalármelo así que estoy agradecido a Dios por eso de repente va a ver que dice el espíritu bueno es el espíritu pero como es brasilero lo escribirá así pero son son muy unas pavadas que no tenemos que mirar sino tengo que mirar el trabajo que hizo el hermano para preparar este cuadro tan ilustrativo presenta los diferentes periodos de la iglesia no es cierto la iglesia de la iglesia del primer siglo la iglesia de la persecución el periodo de evangelismo mundial y bueno aquí ha hecho el cuadro de los muertos en Cristo que resucitan primero luego los creyentes que son transformados para recibir al Señor en el aire esto es lo que dice primero entonces la licencia es 4 versículo 13 que será trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos saldremos para recibir al Señor en el aire cuando estamos allí en el Señor con el Señor en el aire en nuestro encuentro con Cristo se produce 1 Corintios 3.13 cuando dice que todos estaremos ante el tribunal de Cristo en ese todos estaremos está hablando a la iglesia no está hablando a los perdidos ni está hablando a los pecadores sino a la iglesia que todos estaremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo así que a veces parece que no fuera tan importante pero es importante mientras estamos en este cuerpo con los pies aquí en la tierra que es lo que hacemos porque Dios también lo va a recompensar amén en este tribunal de Cristo no no está en juego la salvación de nuestras almas porque ya fuimos arrebatados y nadie que sea arrebatado perteneciente a la iglesia va a ser para condenación eso eso es el juicio de las obras del creciente Dios la va a recompensar los esfuerzos que ha hecho las privaciones todo lo que usted haya hecho por amor a la obra de Dios no está perdido aunque en la iglesia que usted los haya hecho de repente no le dieron valor aunque nadie vio la visita al hospital lo que usted haya hecho en secreto lo hizo con amor por la obra de Dios no está nunca perdido y si usted tiene siempre esta visión de que lo que hace es 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 que lo que hace Gracias.